muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar analizando un sector que habitualmente lo estamos trayendo al canal que es el sector de semiconductores en este caso vamos a empezar un poco con el análisis de la acción de amd en este caso tenemos amd cotizando en 160 puntos 58 dólares es decir 1.20 dólares por debajo de la sesión en tener un porcentaje de 0 73 por ciento 0.75 variando estamos analizando el mercado abierto sesión 21 en 624 y nos encontramos con algunas cositas bastante interesante y es que la acción de md está en un proceso se puede decir en un canal a la baja en el corto plazo estamos viendo que en esta zona vemos una md en un interno bajista donde tenía el nivel de volumen que venía decreciendo hasta lo que vendría a ser la ante un caso la sesión anterior que básicamente fue la sesión del 20 de junio de los 24 y que en esta sesión tuvo un nivel de volumen bastante importante básicamente de 93.246 con una media de 55.6 15 y en el día de hoy buenos también digamos que terminó en este caso terminó la sesión de ayer en la zona de la media móvil de 60 periodos no la pudo superar y en este momento tampoco puede estar superando o en este caso tampoco está superando la media de 2 de 60 periodos tampoco tiene ganada la de 21 fíjense que en ese sentido le cuesta muchísimo poder recuperar en estas dos últimas sesiones le ha costado muchísimo recuperar esas dos medias móviles que son bastante importante también tenemos otra de las características que estamos viendo que tenemos una recibe no está marcando una condición de venta en este caso débil por el momento y entre otras cosas también vamos a destacar vamos a mirar en este caso el concor vamos a ver cómo se está desempeñando lo que debe hacer el concor y vemos un concor que actualmente está teniendo compra de pequeñas y pequeños inversores pero vemos que los grandes inversores se están manteniendo alejada de la participación en este caso de amd por lo menos en el corto plazo por eso también vemos también este sendero por lo menos hasta el momento de movimiento digamos a la baja no por el momento viendo ya ambos indicadores tanto un poco rc y viendo un poco también concor viendo también el comportamiento de las medias móviles no vamos a mantener con una predisposición bajista en lo que respecta a md lo que sí hay que tener en cuenta que lo estoy observando en este en este análisis y es esta zona de 165 que básicamente es un poquito más abajo si no me falla y lo tenemos 165 una resistencia tenemos un soporte en esta zona de 154.28 que en este caso fue donde pivoteó tenemos también actualmente en 158.83 154.28 como anteriormente y 143 serían las los soportes y la resistencia hasta el momento tenemos la que me parece a mí bastante interesante la de 164.67 y por eso nosotros mantenemos una predisposición bajista en amd en el corto plazo siempre y cuando no supere la zona de 164.67 en caso de que supere esta resistencia ya ahí la predisposición cambiaría por eso estén muy atentos a esa resistencia para los próximos periodos después también tenemos resistencia en 171.94 y 183.41 dólares el nivel de volumen como dijimos venía cayendo en la sesión del 20 de junio tuvo un movimiento al alza pero en el día de hoy se mantiene un poco bajo el nivel de volumen y hasta el momento les cuesta muchísimo superar la media móvil de 21 y de 60 periodos y ya lo que hemos visto con el concor y el rc vamos a mantener esa predisposición bajista en amd siempre y cuando no supere la zona de 164.67 es una resistencia bastante interesante y estén muy atentos a los soportes 158.83 y 154.28 bien pasemos un poco a otra acción vamos a con envidia tenemos la acción de envidia ahí vamos a estar mirando tenemos una envidia cotizando en 126 puntos 63 dólares es decir 4.20 dólares por debajo de su intercesión entre un porcentaje 3.22 por ciento tenemos una envidia en este caso con dos sesiones a la baja fíjense que entre ayer y hoy básicamente produjo una caída de aproximadamente un 10 por ciento tengan en cuenta que en este caso envidia tiene una en cierta manera tiene una sobrevaloración el primero principal que es una de las cuestiones también que traemos al análisis y por otro lado vemos que estaba bastante sobre comprado por eso también había muchas posibilidades de que quiera comenzar por lo menos un sendero de corrección más allá de eso hasta el momento no hay señales de venta por lo cual hasta el momento fíjense que otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta es el beta que está manejando últimamente la acción de envidia fíjense que índice fuerza relativa estaba básicamente en sobrecompra en toda esta zona estaban sobrecompra ahora cayó básicamente la fuerza de acción del precio por eso vemos esta caída de casi 10 por ciento estamos sobrevaluado la valoración intrínseca para que nos demos una idea estaba situado en alrededor de 120 dólares aproximadamente con la nueva con el nuevo split no con el nuevo split estaba situado en lo que vendría a ser 126 120 121 dólares ahí vamos a corroborar en finbis ahí lo vamos a ir mirando pero si teníamos una valoración que después del split quedaba básicamente entre 120 entre 100 en este caso 128 ahí está 128 tenemos la valoración intrínseca en este caso de la página de finbis vamos a ponerla acá para guiarnos un poquito y que nos quede guía para básicamente mostrar que actualmente estamos un poco sobrevaluados 128 dólares aproximadamente tenemos la valoración 5,05 según la página de finbis así que estamos bueno ahora estamos por debajo de los 128 como 05 estamos 126 puntos 25 pero fíjense que hemos estado en zonas de 100 casi 140 y básicamente la valoración están 128 así que sí que estábamos en una sobrevaloración por el momento vemos que acá esto ya se sitúa como un principio una resistencia que sería la zona de 139 coma 79 marcando nuevos máximos eso sí está marcando nuevos máximos fíjense que a nivel general en el panel general del largo plazo y del mediano plazo fíjense que no tiene está teniendo techo envidia está en un sendero alcista bastante importante pero en un punto de vista más corto plazista podemos ver que sí que ha caído un poco lo que vendría a ser la pasar de una sobrecompra o una compra hay una pérdida de fuerza de acción del precio bastante interesante en las últimas dos sesiones fíjense que hemos tenido un volumen de aproximadamente 517.761 millones cuando la media es de 453.906 millones hay mucho volumen maneja mucho volumen envidia fíjense que si lo comparamos con el amd que estuvimos analizando un poquito maneja un volumen bastante alto y también en la sesión de hoy se está manejando 408.656 millones con una media de 446.907 millones es decir que está manejando niveles de volumen bastante alto y en estas últimas dos sesiones sí que hubo un nivel de volumen en el cual sí que hubo una toma de ganancia bastante interesante bastante importante por ende hay que estar muy atento ahí por el momento no hay pérdida de medidas móviles ni de 21 ni de 60 como pueden observar tenemos una recién que más allá que no nos marque sobrecompra nos marca compra así que no hay un movimiento por lo menos de venta si vamos un poco al concor vemos que el concor está teniendo compra de estaba teniendo compra de grandes y pequeños inversores y ahora vemos que hubo una caída de la participación de los pequeños inversores vemos que hay una caída bastante importante de los pequeños inversores vemos que los grandes inversores o grandes manos están tomando ganancia por eso también es una mirada bastante interesante la que estamos viendo que posiblemente en esta zona esté dando un poco lo que vendría a ser esa toma de ganancia y que posiblemente quiera hacer una pequeña corrección en vía más que nada por dos cuestiones por lo que hemos hablado anteriormente de que está sobrevaluado estaba sobrevaluada igualmente fíjense que si ya empezaron a vender por encima de la sobrevaluación lo más probable es que quieran continuar con esa toma de ganancia eso es una cuestión que hay que tener en cuenta y por otro lado sí que también estaba sobre comprados nosotros lo estamos mirando un poco con el RSI fíjense que lo estamos mirando con el RSI y está bastante sobrecomprado por ende ahí vemos que está queriendo empezar a decirnos algo de que posiblemente empiece un proceso de corrección igualmente todavía no está materializado más allá de eso tengan en cuenta como dijimos anteriormente 128.05 es la valoración intrínseca actual de la acción y que en este caso bueno tenemos resistencia en 139.79 soporte en 124.54 y después ya nos vamos más abajo en 95.71 pero tenemos algunos lugares donde sí que acá fíjense que tenemos en la zona de 118.61 y un poquito más abajo también tenemos otro soporte en la zona de 109.51 así que bueno ya si perdiera el soporte de los 118.61 que sería este que tenemos acá si ya pierde este este soporte lo más probable que quiera venir hasta el soporte de 109.51 y estamos hablando ya de un proceso de corrección así que bueno estén muy atentos a esos soportes que acabo mencionar anteriormente pero bueno ahí tenemos más o menos todavía siguen sendero alcista tenemos con la predisposición alcista en la acción de envidia más que nada porque no nos están dando señales de venta pero bueno vemos que se están empezando algunos inversores a tomar alguna ganancia en la acción de de envidia así que bueno vamos a dejar acá el tramo alcista fíjense que tiene un tramo alcista bastante interesante y en lo que va del año viene rindiendo un 157.39% en los últimos seis meses un 157.65% en los últimos tres meses un 39.07% y en el último mes un 32.78% no hace mucho fue el split el split fue el 10 de junio de 2024 en la acción desdoblada de 10 a 1 llevando el precio a 100 más o menos esto en inicio fue de alrededor de 120 dólares y ahora se terminó disparando a 126 127 y en este caso superando la valoración intrínseca de 128.05 dólares aproximadamente mantenemos predisposición alcista en envidia bueno nos vamos a otra acción que en este caso vamos a ir un poquito a micrón otra de las acciones que vienen también bastante en sendero alto y que pegó un un velazo hacia la baja tenemos la acción de micrón cotizando en 139.42 dólares es decir 4.77 dólares por debajo de su intercesión entre un porcentaje de 3,31% bueno acá tenemos algo bastante interesante con la acción de micrón y es que básicamente tuvo una caída bastante abrupta en este caso tuvo una caída de aproximadamente 13,34% en dos sesiones el nivel de volumen sí que ha estado muy alto en las últimas tres sesiones básicamente llegó a tener niveles de 42.193 millones cuando la media es de 17.26 millones ya tenemos señales algunas señales de volumen bastante importante tenemos también en la sesión del 20 de junio con un volumen de 41.285 millones y una media de 18.538 millones y también tenemos lo que vendría a ser en la sesión de hoy que ya cerró tenemos un post market de 139.71 y en este caso manejó un nivel de volumen de 37.2 35 millones con una media de 19.84 millones estuvieron las tres sesiones estuvieron por encima de la media por eso es bastante interesante el movimiento que hizo micrón un movimiento importante digamos en un torno más bajista pero que actualmente más allá de eso fíjense que pasamos de una sobrecompra a una compra y que ha caído bastante hay que tener mucho cuidado en ese sentido y fíjense que estamos muy cerca de la media móvil de 21 que sería el soporte de los 135 dólares hay decir que en esta zona hay que tener mucho cuidado hay que estar custodiando para los que tienen posiciones ya si pierde los 135 dólares o en este caso 129.98 lo más probable que empiece un proceso de corrección así que estén muy atentos bien en un sendero alcista a largo plazo así que bueno a largo plazo viene muy bien en mediano plazo también viene muy bien pero en el corto plazo estoy muy atento porque fíjense que ya si pierde la zona de 135 empezaríamos un proceso bajista bastante importante así que bueno estoy muy atento por el momento vamos a mantener predisposición al sistema vamos a marcar en este caso con otro indicador vamos a mirarlo con índice de movimiento direccional fíjense que si lo miramos con el de mí vamos a ver un poquito vamos a configurarlo vamos a configurar el de mí así me deja configurar bien ahí lo tenemos vamos a ir viendo cómo se va situando en este caso un movimiento direccional y fíjense que tenemos todavía de mi positivo pero fíjense que se está juntando muchísimo ahí con el de mini antiguo pero más allá de eso todavía hay de mi positivo así que vamos a mantener en este caso predisposición alcista tenemos de mi positivo tenemos así que nos marca compras y con algunas características bastante importantes como la pérdida de fuerza acción del precio que eso es importantísimo porque nos está dando a entender que hay una posible toma de ganancia por lo cual estén muy atentos vemos un de mí que nos está marcando de mi positivo pero fíjense cómo se está acercando el de mi negativo nos está dando en este caso una buena señal del de mi positivo por el momento nos da buenas señales y en este caso también las medias móviles que todavía la sigue respetando tanto la de 60 como la de 21 pero la de 21 hay que estar muy atento porque está muy al límite justo en el soporte de 135 de eso creo que ya perdiendo los 135 podría entrar en un proceso de corrección igualmente estén más atentos creo que la segunda señal la van a tener cuando pierda los 129.98 así que bueno hay que estar muy atento por el momento hay algunas cuestiones que vienen bastante interesante y bastante importante ahora al final del vídeo vamos a estar mirando un poquito el índice sox como para en este caso el índice de semiconductor y fidel fia como para tener un poquito más de margen amplio para el sector no bien así que bueno mantenemos predisposición alcista en la acción de micrón siempre y cuando no pierda la zona de 135 dólares o la cinto la zona de 129.98 y acá vamos a situar una resistencia en la zona de 156.96 más abajo tiene soporte en 129.98 y 123.72 así que bueno pasemos con la última acción porque después nos queda solamente el índice tenemos en este caso la acción de intel fíjense que tenemos una acción de intel cotizando en 31.10 dólares es decir 0.48 dólares por encima de su intercesión en términos de porcentaje 1.57 por ciento con un post market de 31 dólares 31.10 no hubo variación bastante interesante y me gusta el movimiento que está tomando en este caso vamos a ir ajustando un poco el soporte la acción de intel intel está teniendo una especie de lateralización en esta zona vemos que acá está lateralizando vemos un poco las bandas de lateralización entre 29.97 y 32,21 lo cual me parece bastante interesante como por lo menos para tenerlo presente entre otras cosas como inversores vamos a tener que estar muy atento o en este caso hay que estar muy atento a la resistencia de 332.21 que yo creo que ya si supera esa zona podría tener un movimiento hacia el alza lo cual sería bastante oportuno para los que quieren entrar por otro lado vemos un soporte en 29.97 que viene respondiendo bastante bien por el momento vemos un poco movimiento acá que venía manejando en esta zona y parece ser que era un movimiento de banderín bajista pero que en este caso estaba teniendo resolución alcista como podemos ver así que bueno estoy muy atento a esta zona me parece a mí un movimiento bastante interesante el que hizo intel en términos de movimientos de precio porque básicamente lo que estaba diciendo anteriormente que es el tema del banderín este banderín que yo lo estaba viendo en esta zona y fíjense que terminó rompiendo el banderín fíjense que luego de romperlo bajó y actualmente podría llegar a estar siendo un trauma básicamente entonces bueno ahí tenemos otro lugar también para estar mirando que sería la zona de 31,43 me parece a mí que la zona de 31,43 sería también otra de las resistencias importantes pero me parece a mí ya superando los 32,21 ya empezaría a tener una predisposición alcista así que estoy muy atento intel está bastante interesante cómo se está moviendo cómo definió ese banderín fíjense que tenemos de mi positivo por el momento no es una señal muy fuerte de mí así que estén muy atentos yo creo que la señal de de mí se va a ser más fuerte por encima de la resistencia de 32,21 por el momento superó la media móvil de 21 lo cual es una muy buena señal vamos a ver si la puede sostener porque piense que acá también le había superado y después la volvió a perder pero no es mala las señales que están dando por lo menos hasta el momento inter en términos de movimiento de precio vemos el concor vemos un concor en el cual vemos algunas actividades bastante interesante que me están llamando la atención primero municipal vemos participación de los pequeños inversores que es algo que se estaba dando de manera normal pero acá vemos que se están empezando a sumar los grandes inversores las grandes manos así que estén muy atentos que acá se viene algo bastante interesante en la acción de intel por lo menos por lo que vemos en los indicadores tenemos ganada una media móvil de 21 tenemos en este caso un concor que no está marcando muy bien un de mí que no está marcando por lo menos una señal débil pero es una señal débil de de mi positivo vamos a ver índice de fuerza relativa que es un índice el índice de fuerza relativa es como en este caso más un indicador anticipado que nos puede ayudar muchísimo para la concreción o no de esta operación en este caso fíjense que tenemos una recicla está marcando venta por el momento pero fíjense que ha recuperado bastante por eso estoy muy atento me parece a mí que esta zona que tenemos acá que sería esta zona de acá de aproximadamente 31.38 aproximadamente va a ser bastante interesante si la llega a romper pero para estar más tranquilo yo me quedaría con la de 32 21 que ahí seguro no estaría acompañando el rc y no estaría acompañando la recuperación de la media móvil de 21 más consolidada y también nos estaría ayudando muchísimo el de mi positivo que hasta el momento lo estamos viendo pero que todavía no está del definido del todo así que yo de mi punto de vista en los 32 21 sería bastante interesante ver cómo se desempeña así que por el momento vamos a mantener una zona de indecisión vamos a mantener una zona de indecisión siempre y cuando no rompa esta zona si rompe la zona hacia la baja de 29 97 vamos a tener una predisposición bajista ahora se rompe hacia el alza rompe por encima de los 32 21 vamos a mantener una predisposición alcista en el caso de como digo si pierde los 29 97 vamos a mantener una predisposición bajista y se rompe esta alcista así bueno eso un poquito con la acción de intel me parece bastante interesante como se como hizo piso me parece bastante interesante como hizo piso así que un bueno es una acción bastante bastante buena así que ahora sí vamos a pasar un poco al análisis del shock porque me parece que a nivel general a nivel a nivel macro digamos que tuvo un movimiento bastante importante las principales acciones del semiconductor y fíjense que está reflejado en la vela del 20 de junio del 2024 donde tuvimos una vela bastante importante por el momento no vemos grandes movimientos vemos que si perdió un poco la fuerza de acción del precio que es algo básicamente que se estaba viendo en todas las acciones vemos que hasta el momento hizo un nuevo máximo ascendente así que bueno está a largo plazo viene alcista muy alcista el sox índice de semiconductor y fidel fia recuperaciones de medias móviles ambas así que bueno viene muy bien así que por el momento parece ser que no hay grandes movimientos hacia la baja por lo menos de este indicador de este índice más que nada mi índice que nos sirve a nosotros como indicador del sox e índice de semiconductor de fidel fia así que bueno por el momento viene bastante bien así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscribirse para estar dentro de los vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram me pueden seguir instagram mientras más seamos mejor y también tengo la página de patron que por una suscripción de tres dólares y cinco dólares vamos a ver ahí las suscripciones tenemos el básico de tres dólares donde pueden tener acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de discos blog actualidades y noticias del mercado y el nivel 5 que tienen lo mismo que el nivel 3 pero también se le suma un curso de análisis técnico tienen un curso de análisis técnico en el cual está compuesto de nueve capítulos así que bueno ahí lo tenemos nociones básicas de análisis técnico que se llama el curso para el que esté interesado son nueve capítulos en este caso nueve capítulos que vamos de introducción de análisis técnico hasta el ondas del capítulo 9 así que bueno y también quería comentarle bueno acá tenemos todo lo que ofrece la página de patron en noticias contenidos fíjense que ha hecho unos vídeos contenidos también así que bueno vemos algunas cuestiones interesantes que hemos estado viendo e ideas que se me ocurren así que bueno esto lo ven de de manera en este caso que no se aparece en el canal pero sí que amanece de manera para los que son miembros de la página de peito fíjense que también tenemos subo algunos informes análisis fundamentales de avance macro device así que esté interesado está en la en lo que vendrá a ser la descripción de este vídeo la página de patron y en la tienda del fundamentalista ya también hablando de amd que es una de las empresas que más me gustan junto de envidia obviamente he hecho en este caso un curso perdón he hecho en este caso un informe de análisis fundamental de avance macro device ahí vemos un poco el informe para que esté interesado está en la tienda de patron sé por si no quieren ser miembro de la página pero quieren comprar el informe lo pueden hacer este informe lo tenemos acá y lo vendrá a ser en la página de patron análisis fundamental de avance macro device en este caso todo lo que contiene el informe básicamente información de la empresa capitalización bursátil crecimiento de ingresos y pies de los últimos años en este caso de los últimos cuatro años ratio rendimientos y rentabilidad crecimiento de activos y pasivo el ratio de deuda de corto y largo plazo crecimiento de patrimonio y pasivo en este caso también de los últimos 12 meses ratios per y per forward en este caso también beta de los últimos 12 meses y proyección de crecimiento de los hay pies para el próximo año y valoración intrínseca para los próximos años hasta 2028 eso es lo que contiene un poquito lo que vendrá a ser el informe ahí lo tenemos aspecto tratado en el análisis fundamental de la empresa de md ahí lo tenemos información de la empresa bueno todo lo que mencioné anteriormente y lo que algunos también le interesa mucho porque hay mucha gente que invierte a largo plazo mediano plazo y tenemos la proyección de crecimiento de hay pies para los próximos años y valoración intrínseca para los próximos años hasta 2028 así que bueno ahí tenemos un poco la valoración hasta los próximos años así que bueno está la página de patron 3 dólares así que bueno que esté interesado ahí lo tienen si no también pueden ser miembros del canal y también nos pueden obtener a este informe en el cual bueno voy subiendo varios informes tanto a la tienda como a los miembros y bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así como dije anteriormente dejen me gusta suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo les mando solo a todos abrazo